Muchas gracias. Bueno, hoy la verdad que es una satisfacción traer cuenta de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que desarrolla las bases que regirán el programa Cine Senior en su segunda edición. El Cine Senior es un programa de subvenciones a las salas de cine que permitirá a las personas de 65 años o más asistir todos los martes al cine por dos euros. Y, por lo tanto, es una medida que tiene un impacto nacional porque se verán beneficiados hasta 9,5 millones de personas. El Gobierno destina 12 millones de euros a este programa, que son aproximadamente un 20% más que lo que se destinó en la primera edición. Miren, de todos los sectores culturales, el cine fue uno de los más afectados por la pandemia, los que más le costó recuperarse. Y, entre otras cosas, fue por la caída del público de 65 o más años. Y, por lo tanto, cuando adoptamos esta medida, también estamos adoptando una medida de apoyo a lo que es un sector clave para el sector cultural y para la economía de nuestro país. Miren, la primera edición de este programa fue un auténtico éxito. Aumentó la presencia en las salas de cine los martes un 49% en relación al año anterior, pasando de 2,7 millones de espectadores los martes a los 4 millones. Y la asistencia a los martes creció el doble que el resto de los días de la semana. Bien, como ustedes saben, es objetivo fundamental del Ministerio de Cultura, que tengo el honor de dirigir, garantizar los derechos culturales a toda la población y en todo el territorio. Y, en este sentido, con esta edición del programa de Cine Senior garantizamos el derecho que tiene todo el mundo en nuestro país a acceder a la cultura, independientemente de su edad, de su código postal o de sus ingresos. Y, asimismo, y quiero reiterarlo, es una medida que pretende apoyar a las salas de cine de nuestro país, que son un auténtico patrimonio cultural en España. Y quiero, de hecho, aprovechar esta ocasión para darle las gracias al sector de la exhibición y de la distribución por la excelente colaboración que hemos tenido desde el Ministerio de Cultura, con ellas que nos ha permitido diseñar y mejorar este programa. En algunos puntos que son esenciales y que voy a detallarles a continuación. Bien, en primer lugar...